Muchas personas usan Canva, pero algunas personas no tienen dinero para pagar la opción Pro para aprovechar todas las opciones que tiene Canva. Y hoy les voy a mostrar cómo colocar este efecto degradado encima de sus imágenes o plantillas de forma gratuita en Canva. Entonces aquí estoy en esta plantilla, esta plantilla tiene lo que es el efecto degradado. Entonces si ustedes tienen una plantilla con ese efecto, van a abrir su plantilla. En este caso yo voy a hacer el ejemplo con esta otra plantilla que no tiene el efecto degradado. Le doy clic en abrir plantilla. Digamos que esa es la plantilla que ustedes quieren colocarle el efecto degradado. Entonces si ustedes ya tienen una plantilla con efecto degradado, simplemente la van a abrir. Van a seleccionar el efecto degradado, le van a dar clic derecho, copiar. Y luego simplemente la pegan en la plantilla. Entonces aquí ya la tenemos, la pueden girar si ustedes quieren colocarla en el otro lado. Aquí hay una ruedita, con clic sostenido la giramos. Y la podemos colocar en el otro lado o igual en la parte de abajo donde ustedes quieran. Y si no les gusta este color, la van a seleccionar. Aquí arriba nos aparecen lo que son los colores. Todas las opciones degradado no tienen la opción de cambiar color, pero esta nos da la opción. Entonces seleccionen el color que quieren cambiar aquí arriba. En la parte izquierda nos va a salir qué color queremos. Entonces seleccionemos por ejemplo el rojo. Entonces aquí en la parte derecha me salió rojo y aquí tengo el negro. Entonces lo selecciono y digamos que no quiero el negro sino amarillo. Entonces ahí me quedaría amarillo o rojo o los colores que ustedes seleccionan. Digamos que no tienen la plantilla. Entonces Canva también nos da la opción para colocar la opción de degradado. Entonces aquí en la parte izquierda nos vamos a ir a elementos y vamos a colocar degradado o gradien. Que es lo mismo pero en inglés. Como estamos hablando en español vamos a colocar degradado. Aquí nos van a salir algunas opciones de degradado. Aquí donde dice elementos de gráfico. Si ustedes quieren mirarlo todo lo pueden hacer. Vamos a darle en el primero ver todos. Y voy a seleccionar por ejemplo esta opción. No me da la opción de cambiar el color. Apenas la coloqué. Aquí arriba no me da la opción de cambiar color. Pero si la podemos utilizar por si nos gusta ese color. Simplemente la llevamos hasta las esquinas. De una esquina con clic sostenido. Lo llevamos. Luego le damos clic. Y lo colocamos en la parte que queramos. Ya sea en la parte de abajo o si lo quieren lateral. Aquí lo pueden girar. Y lo colocamos en la esquina que queramos. Ya sea en la esquina izquierda o derecha. Y aquí lo podemos agrandar. Esta opción nos da la opción de agrandar. Pero recuerden nos da la opción de cambiar color. Pero aquí podemos buscar más. Creo que esta si me da la opción de cambiar el color. Ustedes van probando la que les guste. Listo. Entonces aquí arriba me salen los colores. Esta no me da la opción. Es de correrla hacia los lados. Pero de la esquina lo podemos colocar más grande. Lo llevamos hasta la esquina. Y aquí igual. Lo podemos colocar todo lo grande que queramos. En este caso lo voy a dejar así. Para ahorita mostrarles horizontalmente. Entonces aquí si quiero cambiar el color. Lo selecciono. Quiero negro. Y este lo quiero azul. Ahora si lo quieren vertical. Recuerden aquí está esta ruedita. Con clic sostenido. La podemos girar. La dejamos ahí. Aquí la agrandamos. Y le colocan los colores que ustedes quieran. Si la quieren más grande. Como no nos da la opción en la mitad. Aquí la pueden colocar más grande. Más grande. Bueno ahí me salí. Vamos a colocarla un poquito más pequeña. Y ya la tendría. Ustedes la pueden colocar todo lo grande. Que quieran. Igual. Cambiar los colores. O hacer lo que ustedes quieren. Ah bueno. No les mostré. Bueno ahí ya les mostré. La opción de colocar degradado. Pero les voy a mostrar. Otra opción bastante útil. Obviamente también de degradado. Entonces voy a quitar ese. Aquí está este redondo. Pero digamos que. No nos gusta con ese círculo. Si no queremos colocarle un degradado. Entonces podemos. Separar esa imagen. O ustedes colocan la imagen que ustedes quieran. La voy a dejar por aquí. O vamos a quitar eso. Y aquí en la opción. Bueno. Vamos a buscar nuevamente degradados. Aquí nos da estas opciones. Estos macros que están aquí abajo. Le damos clic en ver todos. Y pueden seleccionar el redondo. Pero ese no tiene mucho degradado. O cualquiera de esas opciones. Entonces vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar los dos. A ver qué pasa. Entonces aquí coloco este. No sé si se puede colocar. No he probado. Si puede colocar ese degradado. No. Entonces nos tocaría quitar ese. Colocar el degradado donde queramos. Y colocar la imagen. Nos queda con ese degradado. Eso solo es un ejemplo. Para lo que ustedes podrían hacer. Con este degradado en. Canva de forma gratuita.